La diócesis que nació contando con tan sólo seis parroquias y un limitado territorio geográfico, hoy ya cuenta con 124 parroquias y abarca una extensión de 11 mil 38 kilómetros y atendiendo a la división municipal, comprende los 11 municipios del estado de Aguascalientes, cinco municipios de Jalisco y tres municipios de Zacatecas, con una población aproximada de un millón 600 mil habitantes, de los cuales el 87% profesa la fe católica. Esta iglesia particular de Aguascalientes posee un presbiterio numeroso, bien preparado y muy trabajador, con una notable presencia testimonial de comunidades religiosas femeninas y masculinas y una feligresía muy creyente, trabajadora y participativa. Todo esto fruto de la bendición de Dios y del testimonio cristiano de nuestros ancestros. Al agradecer a Dios tantos dones recibidos en la historia de esta diócesis, somos conscientes del gran legado que nuestros predecesores nos han dejado y del compromiso evangelizador ante los retos y desafíos que tenemos en esta pujante y emprendedora ciudad de Aguascalientes y en todos los pueblos que conforman esta iglesia particular. Nuestra iglesia no está exenta de los vientos culturales actuales y de las tendencias ideológicas que denigran la dignidad humana y pretenden oscurecer los valores auténticos y la riqueza de la fe. Todos los miembros del pueblo de Dios que peregrinamos en estas bellas tierras, cada uno desde su propia vocación y con carismas y dones, nos hemos empeñado en un intenso trabajo sinodal bajo el impulso del Espíritu Santo para elaborar nuestro quinto plan diosesano de pastoral que desde hoy nos guiará en todas nuestras labores pastorales hasta el 2033. Sobre las que ella se edifica. Las exigencias actuales que nos interpelan requieren un trabajo pastoral sinodal que genere un proceso encarnado, participativo, realizable, gradual, orgánico y educativo de la comunidad eclesial y que actúe para dar intencionalmente respuestas evangélicas a necesidades concretas de nuestra situación social, histórica, cultural y eclesial. Después de un ejercicio atento de escucha, reflexión y discernimiento en el espíritu para mayor gloria de Dios por el presente decreto, promulgo el quinto plan diosesano de pastoral 20, 24, 20, 33 y establezco su obligatoriedad en toda la diócesis. Este plan de pastoral es bendición de Dios para este pueblo y es la hermosa conclusión del esperanzado trabajo emprendido por todos los agentes de pastoral. Representa la comunión fraterna y la esperanza firme en vivir lo que el Señor Jesús nos dice por lo que todos los sacerdotes diosesanos y religiosos, los consagrados y los laicos que trabajamos en la edificación del reino de los cielos en parroquias, institutos diosesanos, organismos eclesiales laicales, colegios católicos y de inspiración cristiana o cualquier otra iniciativa de evangelización, debemos trabajar iluminados por este plan. No hacerlo así es dañar la comunión eclesial, por ello a nadie es lícito sustraerse de la acción de este plan. Nuestra acción de discípulos misioneros está orientada a avanzar juntos en el mismo camino, en un ejercicio permanente de escucha y solicitud por el otro, pero siempre bajo la guía del Espíritu Santo. De manera especial encomiendo este quinto plan a la Santísima Virgen, que sea ella como Madre amorosa quien guíe nuestros pasos con la implementación de este plan evaluable. Dado a los pies de Nuestra Señora de la Asunción, el 27 de agosto de 2024, al celebrar los 125 años de la creación de nuestra diócesis de Aguascalientes, firma Monseñor Juan Espinosa Jiménez, octavo obispo de Aguascalientes, Padre Daniel Escobar Torres, Secretario Canciller. Declaro solemnemente el inicio del año pastoral de la Esperanza 2024-2025 y les invito a todos a iniciar con entusiasmo y corresponsabilidad el conocimiento y la aplicación de nuestro quinto plan diosesano de pastoral.